El doctor Norte, como siempre, con nosotros, que nos ha acompañado durante toda la pandemia, y por supuesto ahora, como él lo dijo en su momento, se están viendo en varias direcciones los efectos del desastre que hemos sufrido. ¿Qué tal, Tordo? Bienvenido, buenos días. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero arranco por el día, aunque no es tu especialidad, pero que lo recézco muy bien. La pediatría tiene emblemas en Argentina, porque es un país que además ha sido pionero en materia de, digamos, Garrahan, Gutiérrez, todos han sido pioneros, bueno, el nombre que se lleva al Hospital de la Plata, y fíjate cómo ahora hay hospitales que están amenazados, todos, porque renuncian médicos nombrados, como lo que vos sabés es difícil que es eso, renuncian médicos nombrados, se van del hospital, porque, claro, están cansados de que les paguen mal, y encima que lo tengan medios. Exactamente, a ver, y sobre todo en un momento, en una época del año donde el pediatra, el pediatra se necesita todo el año, ¿no? Pero el pediatra en un día no trabaja un montón, donde normalmente está la bronquiolitis de los niños, que está generada por el virus sin necesidad respiratoria, se abren consultorios específicos de demanda espontánea para aquellos niños que no tengan que sacar turnos en la familia, directamente tengo un nene con tos, tengo un nene con moco, voy al consultorio de la guardia, y luego de ahí puede desatarse una, aparte de múltiples estudios, se puede desatar una internación que puede terminar en unidad de terapia intensiva, pediátrica, y hoy por hoy tenemos el problema ese, que ni siquiera tenemos médicos para atender esos consultores, y por ahí hay que poner enfermeros especialistas en pediatría, pero de todas maneras no podés resolver la tensión del niño, podés advertirle a la familia, decir, bueno, yo soy enfermero, sí, la verdad, si tiene una bronquiolitis grave, debe estar internado, no tengo médico, ¿qué hacemos? Entonces tenés que automáticamente generar una derivación y como vos bien decías, la gran absorción de esta problemática de provincia nace en Capital Federal, entonces grandes hospitales de la Capital Federal terminan colapsados también porque atienden de un lado y del otro lado de la General Paz. Yo veo el Hospital Jusay, por ejemplo, también de Vicente López, que tiene un movimiento excepcional, es decir, como es un gran hospital también, del conurbano, en este caso, pegadito a 20 cuadras de la Capital, pero que es un un curso de Vicente López, también veo mucha demanda, es decir, hay mucha gente que se está derivando porque, mirá, yo me crié a un hospital público como a María Rawson, yo veía que, sí, porque estaba apareciendo en aquel momento la medicina privada, pero yo digo, nadie se iba del hospital público, nadie, porque era el gran lugar de formación, no importaba si pagaban más, menos, bueno, el médico vivía de otra forma, era un gran profesional. Hoy, Tordo, están yéndose las prepagas, esta semana se publicó un porcentaje, 15, para mí se quedaron cortos, 15% se va de la cartilla de las prepagas, sino que se están yendo los hospitales públicos, Tordo, es gravísimo lo que está pasando. Es gravísimo, y se quedaron cortos con ese porcentaje, es más del 15%, el hospital público te ofrece no solo esta posibilidad de devolverle a la población aquello que la población alguna vez te dio, sobre todo si estudiaste en la U, o en la Universidad de Buenos Aires, o en universidades públicas, es un ámbito muy lindo para trabajar, es una forma totalmente diferente de trabajar, porque también te vas adaptando a las cosas que tenés, y a las cosas que no tenés, y van surgiendo de las necesidades, van surgiendo del ingenio argentino, por eso también nosotros somos grandes referentes a nivel mundial con respecto a la medicina, pero hoy por hoy un salario del hospital público está por debajo de la pobreza, entonces son pocos los honorarios que pueden superar ese límite de la pobreza que están más en los hospitales nacionales, porque si hablamos de hospitales municipales y provinciales, los honorarios están por debajo de la pobreza, entonces el médico está obligado a tener varios trabajos, y sobre todo, y si hablamos del ámbito privado, por ahí una consulta médica te la terminan pagando 500 pesos, como muy exagerado, vos tenés que pagar los gastos del consultorio, la secretaria, menos impuestos a las ganancias, menos impuestos a las ganancias también surge en por ahí si haces guardias, o sea, si vos haces cuatro guardias a la semana, la cuarta guardia de la semana la estarías trabajando gratis, entonces muchos médicos hacen solo tres guardias, y una cuarta guardia que hay que conseguir un médico desesperadamente, porque no sabemos quién lo va a reemplazar, porque otro médico que lo reemplazaría ya hizo sus tres guardias del mes, entonces empieza el malabar de este síndrome de sábana corta donde no sabés dónde querés resolver un sector con falencia de médicos, pero no sabés de dónde sacar los médicos, porque vas a tener que terminar desnudando a otro sector, y dejando sin médicos a otro sector. Qué bárbaro. Ahora, ¿en qué termina todo esto? Porque sabemos que dentro de poco el país va a ser convocado para votar, en elecciones generales, va a votar en todo el país, presidente, vice, gobernadores, senadores, diputados, y por supuesto este tema, como otros temas desesperantes, lo que pasa con la inflación, con la economía, con los alquileres, con la seguridad, va a estar a orden del día, ¿no? Bueno, el tema aquí no habla de jubilados, hoy nadie, pero este tema de la salud es acuciante, porque acá la gente se enferma y se muere, Tordó. La gente se enferma y se muere, no hay temporadas, no hay feriados, no hay nada para la gente que está padeciendo una enfermedad, tenemos un país que cada vez hay más feriados, cuando hay feriados no se puede operar, no se puede convocar personal para hacer quimioterapia, uno tiene que organizar, reorganizar los turnos, cuando hay paros también, cuando hay paros de colectivos, hay que reorganizar los turnos de todos los pacientes, tenemos un país que no te ayuda en absoluto a la salud, y que la misma incertidumbre del país, y esto está comprobado, está estudiado, hay estudios internacionales, la incertidumbre económica del país, es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, padecer, entre otras cosas, el aumento de cortisol, el aumento del colesterol por mala dieta, porque la gente come mal, entonces estamos generando a futuros enfermos y una salud precaria donde el médico que tiene experiencia dice, no, yo no voy a trabajar por esto, si me están pagando dos mangos, no puedo trabajar por esto, encima me quitan los impuestos y demás, me vuelco a la parte privada, aquel profesional que trabaja en la obra social, en la prepaga, que también le pagan dos mangos, por ahí no dice renuncio, pero sí cuando llega el paciente al consultorio, le dice, no, bueno, hasta que hay un copado. Hay un copado, acá tenés que pagar, te querés operar, tenés que pagar esto, porque la cirugía vale 50.000, pero a mí la obra social me paga 10.000, de algún lado tiene que aparecer los 40.000, puede ser tu familiar, vos la misma obra social, anda a quejarte la obra social, después, ¿a qué es lo que busca ese médico? Bueno, yo no renuncio, pero en definitiva, que la obra social venga a reclamarme que yo le estoy cobrando al paciente, total, en el peor de los casos, me echa, total, ya tengo programado la renuncia. Entonces, estamos volcando, todos los médicos se están volcando a la medicina privada, porque el punto de corte, el punto de quiebre de todas las instituciones, tanto el gobierno, como las obras sociales, las prepagas, aumentan a sus usuarios, aumentan los pagos mensuales, pero no aumentan el honorario médico, entonces siempre cortan por el honorario médico, entonces toda la medicina de la Argentina se va a volcar hacia la medicina privada, entonces acá pueden surgir dos cosas, o se actualiza la situación y nos ponemos al día con los honorarios y demás, o el efecto todo contrario, que es lo que alguna vez se amenazó en este país, de decir, bueno, a partir de ahora no existe más la medicina social, no existe más la medicina privada, no existe más la prepaga, a partir de ahora es todo público, los sanatorios también son del gobierno, y tendremos que administrarlo, lo va a administrar el gobierno, y nos convertiremos en una especie de Cuba, donde Cuba tiene una buena fama de medicina, pero en realidad la medicina de Cuba es pésima, es declarada, no hay ni un insumo, entonces mi temor es eso, es terminar en que, que ya lo estamos padeciendo la medicina pública, que con la devaluación y demás, no tengamos insumos, y tengamos médicos descontentos, que terminen yéndose del país. Antes de despedirte, la vacunación de estos días, hace poco ocurrió en una conferencia de prensa, e insistían con gripe, neumonía y COVID, actualizanos, ¿qué hay que darse en estos días? Bueno, la del coronavirus, no se olviden que esto es importantísimo, para que el coronavirus siga manteniendo, este nivel, de convertirse en una especie de gripe, o en un buen resfrío, siempre el coronavirus traten de completar el esquema, o de administrarte los refuerzos, ahora con respecto a la gripe, es importantísimo, si tenés más de 65 años de edad, anda y vacunate, si tenés menos de 65 años de edad, y alguna enfermedad inmunológica, o alguna enfermedad crónica, que puede ser diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si fumás, algún factor de riesgo, anda y vacunate, y si estás embarazada, o tenés un niño, un bebé, de entre 6 meses y 24 meses, a eso también les corresponde la vacuna, y por supuesto, siempre está, la vacuna, si bien está gratis, para este tipo de personas, que ingresan en este criterio, si tenés la posibilidad, de pagar la vacuna, desde el ámbito privado, no está mal, me parece perfecto, que también te la coloques. Toro, como siempre, muchas gracias por tu gentileza, por tu trabajo esforzado, en capital, en provincia, en hospitales públicos, privados, sos un emigente cirujano, oncológico de cabeza y cuello, pero has estado en la pandemia, te hiciste emergentólogo, y siempre estás al lado del paciente, un fuerte abrazo, buen fin de semana, descansá, si podés, y un abrazo con el corazón, gracias Toro. Gracias, no, gracias, el doctor Matías Norte, cirujano oncológico de cabeza y cuello, que en la emergencia, en COVID, se hizo especialista en emergentología, para poder asistir, en diferentes hospitales y clínicas, y personal de su equipo falleció, por COVID, pero no aflojó nunca.